Monumento histórico, pieza clave de la tradición maulina y aporte fundamental para el transporte de personas a lugares aislados, pero al ramal tal que a Constitución le pesan los años, a sus máquinas y toda la infraestructura que tiene, por eso el proyecto de cambiar los vagones por unos nuevos toma fuerza, ya hay cuatro empresas en la selección final y que ahora deben hacer sus ofertas económicas. Eso debería ocurrir en un mes y medio más o menos y después hay una evaluación que debería tomar un par de meses más y ahí ya vamos a saber quién es el fabricante para hacer la orden de fabricación y tener los trenes en curso. Serán tres nuevos buscarriles que tendrán un equipamiento renovado para una mejor calidad de servicio de quienes lo utilizan, no solamente los pasajeros del día a día, que incluso gozan de un subsidio de tarifa para que el viaje sea más barato, también aquellos que llegan en búsqueda del ramal como atracción turística. Queremos que sea un lugar de destino y para ello tenemos que trabajar, tenemos que invertir, tenemos que implementar y facilitar también la accesibilidad a las personas, las vías de conexión. Pero el objetivo no solo apunta al recambio de máquinas, el ramal ha sufrido más de un accidente por la antigüedad de la vía férrea, también las estaciones han quedado obsoletas y por años esperando una refacción. Vamos a avanzar en las mejoras de las vías, que ya fue acordado, como digo, con el Consejo de Monumentos Nacionales, y en las mejoras de las estaciones, que esos son tres componentes, entonces las vías, las estaciones, los trenes. La ministra de Transportes también estuvo en la entrega de recursos por el programa Renueva tu Micro, además de inaugurar la implementación del taxímetro digital que transparenta los cobros a usuarios en Curicó, agenda cargada de proyectos en tres iniciativas que servirán para seguir mejorando la conectividad y el servicio en el Maule.